Buenos días, un saludo fraternal de aquí de Washington, bueno, como iba diciendo en otro video, voy a conseguir un ticket para subir a este monumento tan hermoso, que es el monumento de Washington, voy a mostrarlo aquí. ¿Dónde vamos a ir? Casi las nueve, hace tremendo frío, pero anyway, vale la pena, tú sabes, vale la pena. Pueden ver, ya hay... Ahí está, ahí está el monumento de la John Lincoln, bueno, está la Casa Blanca, esto es de Florida. De allí, pueden ver. Ahí es donde se hace la cola, empieza a las ocho y media, para coger un ticket, un ticket de estos. A las ocho y media empieza, creo que cierra a las diez o a las nueve, no estoy seguro, pero ahí es donde se hace la cola, en esa oficina ahí. Pero, no es tanto, ¿sabes? Camina rápido la cola. No es como la cola de pan de cubo y eso. Saludos, que Dios nos lo indica. Ahorita más tarde vamos a hacer una directa con referencia a lo que dijo el hermano Augusto. Me causa mucha impresión lo que vi ayer, en esa página. Ok. Ok. Tienes cuidado aquí. Está mojado. Oh, salud Juan Carlos. Ya sabes, si quieres visitar aquí, esta torre aquí, este monumento de Washington, eso tiene un elevador que sube para arriba. Pero, tiene que venir a las ocho y media de la mañana, a coger un ticket ahí. Yes. 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 Hacer una cola ahí. Ve la gente ahí, a las ocho y media, de la mañana. La cola camina rápido, no es tan, tan heavy. El ticket es gratis, esto no cuesta nada. El ticket es gratis. El ticket es gratis de las ocho, esto no es tan sencillo. porque esto es uno de los monumentos más emblemáticos de aquí de Washington. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Este es el punto más alto de la capital. Yo no consigo que una persona tenga un liderazgo en el exilio, un liderazgo de oposición o algo de eso, y esté de amigo, no con cubanos de a pie, no con cubanos que mutan una guagua, sino de amigos, escondidos de amigos, con funcionarios del Ministerio del Interior, con periodistas de grama, amistades con funcionarios del Partido Comunista de Cuba. ¿Me entiendes? Eso deja mucho que decir, brother. Eso deja mucho que decir. Dale, después hablamos de esto. Un saludo. Dale, voy a seguir filmando aquí. Por eso, por esas cosas, yo me inclino por el voto de Fran Polo, distrito 27, porque el único que ha mencionado la infiltración de esos candidatos... El único que ha mencionado de esos candidatos a la infiltración en Miami ha sido Fran Polo. Sin importarles qué dirán, él ya ha tocado el tema ese, y eso es algo muy importante, que tenemos que ver toda la gente que vive en Miami. ¿Quiénes son los que tocan los temas verdaderamente que molestan? Saludame, Dania, saludos a mi hermana, saludito. Oíste, saludito. Las personas que tocan esos temas, saludos, Dania, saludos a mi hermana, 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 Dania, estaba explicando aquí a la poca gente que hay ahí conectada hasta ahora, explicando la infiltración. Por ejemplo, después que ayer Augusto habló sobre lo que se encontró en esas páginas de esta gente que son del Partido Comunista, del Ministerio del Interior, lo que se encontró de amigos de esa gente, porque parece que pudieron meterse en esas páginas. Encontrar a algunos líderes, alguna gente muy mencionada del exilio en Miami. Y esto deja mucho que decir. ¿Cómo tú vas a ser amigo? ¿Cómo tú vas a ser amigo de una persona que sea represor, lo que sea del Ministerio del Interior, lo que sea del Partido Comunista de Cuba? Si tú supuestamente estás programando por la legislatura de Cuba, ¿qué tú estás escondiendo? ¿Me entiendes? ¿Qué tú estás escondiendo, hermano? Bueno, hermano, tú no eres hermano mío. ¿Me entiendes? Pero eso deja mucho que desear, bro. Eso deja mucho que desear. ¿Me entiendes? La hipocresía, la mentira, la maldad. El jugar con el dolor de un exilio que hace 60 años está ahí. Un exilio donde hay barceros, desterrados, asilados, exiliados, gente que le han fusilado a la familia. Oye, caballero, ¿qué cosa es eso? Broder. ¿A qué están jugando esa gente, broder? ¿Me entiendes? All right, if I counted you all, follow me. I'll be right there in the video. Okay. Eso es el último que voy a parar aquí. Vamos. Por aquí. Ahí está. Saludos, hermano. Yo sé que es temprano para hablar de esto, pero es algo que me molestó, ¿verdad? Me molestó ayer porque pude entrar en esas páginas de personas y ver los amigos de esta gente y realmente me molestó bastante. Saludos, Carlos. Carlos Escrito, saludo. Me molestó bastante, mi hermano. Bastante que me molestó. Personas que están del líder en el exilio, del líder. Ya vean esto. Amigos de funcionarios, de gente del Ministerio Interior en Cuba. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y nada. Y después que entré, que habló justo, que yo entré ahí, enseguida desaparecieron unos cuantos. Se borraron de la vista de amigos. Pero ellos no saben que el látigo, todo lo tiene guardado. Todo lo grabó. Así que, a ver a cómo tocamos. A cómo tocamos. Porque esto va a salir a la luz. Esto va a salir a la luz. Para que lo sepan. Exacto. Están jugando con el dolor de un pueblo. Están jugando con el dolor de un pueblo. ¿Me entiendes? Es por eso, hermano Carlos, que esta gente, estos lobos solitarios que están escondidos, son los que hacen todas estas patrañas de bloquear y bloquear a las personas. Y uno me dice, coño, ¿quién me está bloqueando? Si yo estoy eliminando gente y eliminando gente y eliminando gente. Y me bloquean y me bloquean y me bloquean. Es porque están infiltrados, bro. Están infiltrados, mi hermano. Yo quisiera que tuviera la cantidad de gente que hay en ese sitio infiltrado. Amigos de estas personas. ¿Qué tú haces, amigo? De un perfil que tiene. Por ejemplo, tienen la reunión. Yo vi uno ahí que tiene la reunión del Partido Comunista de Cuba, Fidel. Y tienen la cara a Fidel. Y entonces tienen de amigos a Carlos Manuel Cepa, a esta, a Marguera Castro. Tienen de amigos a esa gente. ¿Cómo es posible, mi hermano? Oye. Lo tengo que dejar porque ya voy a entrar ya. Vale. Ahorita seguimos el tema este.